A gozar todo el mundo, el carrusel número uno, con tus hermanos Me ha dolido que te vayas pa' tierras lejanas, porque yo quiero tenerte cerca de mi alma Me ha dolido que te vayas pa' tierras lejanas, porque yo quiero tenerte cerca de mi alma Dime que, dime que, el poder musical, es sabor Ahora solo me conformo a ponerte serenata Ahora solo me conformo a ponerte serenata Una vez me fui muy lejos, te escribí una carta Porque las noticias tuvías, me hacen mucha falta Una vez me fui muy lejos, te escribí una carta Porque las noticias tuvías, me hacen mucha falta Bueno, escribo mañana, tarde o noche No me contestas, ¿qué pasó? No quisiste contestarme, porque tú eres muy ingrata No quisiste contestarme, porque tú eres muy ingrata Alistarse toditos ya, que la feria va a comenzar Es la feria de los santos, que a todos viene a alegrar Todo el mundo viene a gozar, de esta feria tan popular Porque pasada la feria, solo queda navidad Todos a la feria, feria de los santos Todos a gozarla, sin tener descanso Todos a la feria, feria de los santos Todos a gozarla, sin tener descanso Bueno y a gozar, a gozar mami La jícara, rico Se me traba, ata la lengua, al decirte que te quiero Tú bien sabes, que en la vida, quererte ha sido mi anhelo Quiero que tú sepas, que mover la lengua con viveza Es mi consuelo, y hago mis esfuerzos, vida mía Cariñito, para lograr lo que quiero Tristra, tristra En catara jícara, hay una jícara ¿Quién la detendrá? Cara jícara La jícara de Santa Tecla ¿Quién la detendrá? Icara jícara En catara jícara Hay una jícara ¿Quién la detendrá? Cara jícara La jícara de Amapulapa ¿Quién la detendrá? Cara jícara En catara jícara Hay una jícara ¿Quién la detendrá? Cara jícara La jícara salvadoreña ¿Quién la detendrá? Cara jícara Rica cerveza, mami ¿Y qué sabor? Mirando llenarse el vaso Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso Van llegando paso a paso Hacen de miel más unido Y va el borracho perdido Grito y maldigo por mi fracaso Así como en la cerveza La espuma desaparece En solo cuestión de meses Ella cambió mi risa y tristeza Por eso es que con cerveza Yo brindo por su abandono Y fue por una cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera huir Tal vez llorarán saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera huir Tal vez llorarán saber mi pena Es sabroso Peña salvadoraña mami Rico y qué bueno y sabroso que está Qué bueno está Allá en la montaña Yo tengo valor Me acompaña el eco Que es mi inspiración Me acompaña el eco Que es mi inspiración Leña para el carbón Maruja Leña para el carbón Leña para el carbón Maruja Leña para el carbón Busca en la comba al palón Darle con el hacha hasta que caiga Busca en la comba al palón Darle con el hacha hasta que caiga Leña para el carbón Maruja Leña para el carbón Leña para el carbón Maruja Leña para el carbón Ay Y qué linda la colegiana El poder musical te canta Ruego Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala ben dime que así Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala ben dime que así Goza y estudia, estudia y goza Goza y estudia, estudia y goza Goza buena, cosa buena, cosa rica Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias